Un hombre se involucra en una investigación sobre restaurantes clandestinos, pero pronto descubrirá que la carne que sirven en esos restaurantes tiene una oscura procedencia. Yo soy Mr. Meow, así que ponte cómodo y comencemos con Omnívoros. Todo comienza con una mujer moribunda en una sucia casa. La mujer le dice a su hijo llamado Dimas que vaya al pueblo a conseguir ayuda. El chico le dice que tiene hambre, pero que ya no queda comida en la casa. Entonces, la mujer muere y el chico se acerca a su cuerpo. Luego vemos a un hombre paseando por el bosque, el cual llega a la casa donde murió la mujer. Y cuando entra, descubre que Dimas ha comido parte del cuerpo. ¡Sí! ¡Qué demonios! El hombre entierra a la mujer y años después conocemos a Marcos, un importante crítico gastronómico. Una mujer llamada Paola lo contacta para ofrecerle una propuesta de trabajo, que consiste en investigar los restaurantes clandestinos de la ciudad y escribir sobre ellos. Paola le cuenta que lo turbio es que sus lugares son exclusivos y para acceder a ellos debes tener una invitación especial, ya que ese tipo de restaurantes llevan a cabo reuniones secretas, en donde le sirven prestigiosos platillos a los clientes. Luego volvemos a ver a Dimas, que ahora es un adulto y dueño de un restaurante clandestino. Y aquí es cuando comienza lo turbio, ya que vemos al carnicero de Dimas cortando una sospechosa carne. Paola le dice a Marcos que ha conseguido el contacto de una cocinera llamada Monique, que trabaja en un restaurante clandestino, y le da una invitación a la próxima cena. Entonces, vemos al carnicero en un auto, vigilando a una mujer, la cual segundos después la mete a su coche, y la lleva a una habitación en donde la deja encerrada. Marcos va a la cena de Monique, ahí le piden una donación monetaria y una bebida, lo llevan al salón principal, y Monique lo recibe muy amablemente, diciéndole que ella admira su trabajo. La cena inicia, les hablan a los invitados sobre lo prestigioso, que son los platillos que van a degustar, y Marcos les cuenta a todos que está investigando sobre lo que se come en los restaurantes clandestinos. Luego vemos al carnicero, siguiendo a un hombre que estuvo en la cena de Monique, el hombre se percata de que lo están siguiendo, y se para valiente frente al carro del carnicero, el cual se lo lleva al mismo lugar en donde encerró a la mujer. Entonces, Marcos es amigo de Eva, una mujer que conoció en la cena de Monique, y ella lo invita a una nueva reunión clandestina, esta vez de comida japonesa. Marcos acepta ir, y ahí conversan sobre que ella es una periodista que también está investigando los restaurantes clandestinos. Eva le insinúa a Marcos que hay un secreto oscuro detrás de ese tipo de restaurantes, pero no le revela mucho al respecto, y un hombre les da la bienvenida a los clientes. Les cuenta que ha traído varios peces de Japón, y que les dará de comer uno de los más venenosos, pero que tiene un sabor increíble. Marcos prueba el platillo, le dice al hombre que tiene un sabor muy delicioso, y le pide que le consiga uno de los ejemplares. Entonces, Marcos se encuentra con Clara, otra mujer que conoció en la cena de Monique. Ella le cuenta que existe un restaurante en el que se sirve carne humana. Al otro día Marcos le pregunta a Eva si sabe algo sobre ese restaurante, pero ella le dice que es una estupidez, porque no existe ningún restaurante que sirva carne de ese tipo. El carnicero va a un bar, ahí se interesa en una mujer, y se la lleva, con lo que ahora hay un total de tres personas en ese lugar. Después de esto, Eva va a visitar a Marcos, y le revela que sí existe el restaurante del que le habló Clara, pero que no se asuste, porque la carne se consigue de personas muertas, y le da una invitación para que vaya a la próxima cena, indicándole que para entrar, debe seguir una serie de instrucciones. Entonces, Marcos llama al número anotado en la invitación, un hombre le contesta, y le dice que para ir a la cena, debe hacer un gran depósito de dinero. Marcos le cuenta a Paola, sobre el oscuro restaurante. Ella le dice que había escuchado rumores al respecto, pero que creyó que solo era una leyenda, y hace el pago inmediatamente. La gente, emocionada de poder ganar mucho dinero, publicando un artículo sobre el restaurante, Marcos vuelve a ser contactado por el restaurante. Le dicen que por la mañana, debe acudir a una dirección en donde será recogido, además de que debe llevar ropa de gala en una bolsa, para usar durante la cena. Ahí un auto lo recoge, el conductor le revisa sus bolsas, para asegurarse de que no lleve cámaras o micrófonos, y comienza a conducir. Marcos intenta hablar con él, para obtener información sobre la cena, pero el hombre lo amenaza con un arma, diciéndole que deje de hacer preguntas, y le venda los ojos. El conductor se detiene en medio de la carretera, baja a Marcos, y le quita la venda, indicándole que espere en ese lugar. Mientras tanto, el carnicero lleva a la cocina, a la última mujer que queda en la habitación, pero la mujer lo golpea y sale corriendo. El carnicero la persigue, la mujer llega a la carretera y pide ayuda a un auto, pero oh no, el conductor resulta ser Dimas, por lo que la mujer es llevada de nuevo con el carnicero. Entonces, dos hombres recogen a Marcos, y lo llevan a la casa de Dimas. Ahí una mujer llamada Jasmine lo recibe, y le asigna una habitación para que se aloje mientras inicia la cena. Después Dimas va a ver a Marcos, le pregunta qué opina de su restaurante, y él le responde que si acaso, raptan personas para usarlas en sus platillos. Dimas se molesta, y le dice que hacer eso no tendría nada de malo, porque él tuvo que dejar de lado sus dilemas morales cuando era niño, haciendo alusión al día que murió su madre. Entonces, Dimas lleva a Marcos a la cocina, y le muestra que efectivamente, raptan personas para usar su carne. Marcos se queda impactado, y oh sorpresa, en ese lugar se encuentra con Eva, y ella le confiesa que es cómplice del restaurante, y que se encarga de seleccionar a las personas que serán usadas en los platillos. También le dice que obligatoriamente, él debe probar la carne, lo que lo convertiría en un cómplice. El evento inicia, y Marcos ve lujosos platillos que son subastados, los cuales tienen cabezas. Un hombre llamado Ricardo se le acerca, y le dice que al principio es difícil comer ese tipo de carne, pero que después se acostumbrará, porque su sabor es delicioso. La cena es hervida, Ricardo le da ánimos a Marcos, y Dimas le da la bienvenida al grupo. Luego comienza a dar un discurso, sobre que comer ese tipo de carne da vitalidad, ya que desde la antigüedad, los guerreros devoraban a sus enemigos, y obtenían poder de ellos. Todos empiezan a comer como si nada, mientras que Marcos los observa traumatizado, pero como Dimas y Eva están observándolo, él se ve obligado a dar un bocado, y ¡oh sorpresa! Después de esto, vemos a Marcos regresando una vez más al restaurante. Dimas lo recibe amablemente, y Marcos vuelve a ver a una mujer atada en la cocina, la cual le suplica por ayuda. La cena inicia, esta vez Marcos parece convivir muy bien con los participantes, y luego regresa a casa, pero ¡oh sorpresa! Minutos después, todos los integrantes de la cena comienzan a sentirse mal, y luego mueren, ya que resulta que Marcos le inyectó un veneno a la mujer que estaba atada, veneno que obtuvo del pez que le pidió al hombre japonés. También vemos que Marcos nunca ingirió la comida, sino que la escupía cuando nadie lo veía, y por ello, es el único que no muere por el veneno. Al final, Marcos publica un exitoso libro sobre su experiencia. En recomendaciones con Meow, le damos 3 de 5 garritas. Es una película con escenas bastante fuertes y perturbadoras, que te hacen reflexionar sobre lo que sucedería en el mundo real si un restaurante así existiera. La película es buena para mantenerte entretenido, pero llega a ser un poco lenta y bastante predecible. No olvides suscribirte. Nos vemos en la siguiente Meow Recomendación. ¡Gracias!